Yo sé que ustedes me extrañaban y la verdad es que yo a ustedes tuve una inactividad un poco larga, pero ya estamos de vuelta. Si quieres saber la información de Games with Gold del próximo mes de mayo, pues quédate conmigo que enseguida comenzamos. Para Xbox One del primero al 31 de mayo con el precio de 30 dólares, Super Mega Baseball 2. Todavía no he lanzado un juego de béisbol con gráficos tridimensionales de estilo cartoon en el que puedes personalizar ligas, competir en el modo online con otros jugadores o jugar online en el modo competitivo. Ahora del 16 de mayo al 15 de junio con el precio de 20 dólares Metal Gear Solid 5. El juegazo con el que Kojima abandonó la franquicia de Metal Gear, una obra maestra en lo que a diseño se refiere. Y lo adictivo que puede llegar a ser el hecho de realizar incursiones para recoger materiales o reclutar soldados de nuestra base madre. Ahora vamos con Xbox 360. Del primero de mayo al 15 de junio, Sega Stripped of Rage con el precio de 10 dólares. Uno de los grandes clásicos de beat M de Sega. El mítico Stripped of Rage en la versión incluye tres entregas de la saga que salieron en Mega Drive, dándole la opción en modo cooperativo y añadiendo tablas de clasificación y nuevos desafíos. El segundo que tenemos para Xbox 360 del 16 de mayo al 31 de julio va en Kish con el precio de 20 dólares. Uno de los mejores juegos de Platinum Game, con mucha acción en tercera persona, todo tipo de armas, laser y escenarios futuristas. Claro que sí. Y bueno, esto ha sido tu maldito dios colosal. Perdonen por la inactividad, pero ya van a tener muchos videos esta semana. Les juro que van a tener por lo menos un video diario por una semana quizás, pero bueno, se los prometo. Así que sin más que decir, nos vemos en próximos videos. ¡Hasta otra! ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? ¡Te los recomiendo! O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir, hoy te acompaño tu maldito dios colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!